Hola, mi nombre es Víctor Méndez, acabo de enterarme de todo por triunfo y de verdad estoy interesado, primeramente porque yo creo que puedo aportar mucho a la serie, primero por mi propia personalidad, soy una persona que puedo desempeñar diferentes roles y además soy muy sorpresiva y también muy un poco divertida y creo que las series necesitan algo de eso. Por cierto, me tengo que ir al baño.